Debido a la presencia de colonos en comunidades indígenas, los pobladores de las localidades están tomando acciones a través de asambleas territoriales para hacerle frente y proteger sus vidas, dijo el líder Yatama Brooklyn Rivera. La propia comunidad está tomando acciones, como la convocatoria de asambleas territoriales para juntos deliberar sobre la situación y las amenazas que enfrentan de los ataques. Ahora en el marco de Navidad y fin de año hay temor de que haya violencia de parte de los colonos armados. Entonces se van a delinear acciones que permitan al menos proteger la vida de los niños, de los ancianos, dentro de las comunidades. Eso está sucediendo ahorita, por ejemplo, en Huanqui arriba, en territorio Lilamni, ¿verdad? Y otras comunidades también están, por sus propios medios, están organizando internamente para dar protección a sus vidas, a sus comunidades, a sus tierras, pues, ante esta indefensión. Rivera expresó que en algunos niveles se dan los desplazamientos de los indígenas de sus localidades. En algunos niveles, pero mayormente las comunidades están concentradas, pues, en sus áreas comunales y ahí protegen y se defienden entre sí, pues, porque no quieren salir abandonando sus bienes, sus casas, sus familias. Entonces, por eso es que están organizando los mecanismos de defensa propia para así permanecer dentro de sus tierras comunales. Noticias 12, Darlene Tellez.